Me duele saber Que a diario te extraño Y solo recuerdo Te pude perder Te juro que a veces Quisiera borrarte Quisiera arrancarte No puede ser No creo que tú Te pases las noches Que yo paso en vela Pensando en tu amor Mira el mundo gira En su espacio infinito Con amores que comienzan Con amores que terminan Con las penas y alegrías De otra gente como yo El mundo Por eso ahora yo te miro Y en tu silencio Yo me pierdo Y no soy nada Al verte aquí Urge una persona Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle De mis triunfos y fracasos Que me comprendan Y que me quiten de sufrir Y que me quiten de sufrir Y que me despierten Con un beso enamorado Que me devuelvan El amor que me ha negado Porque también Tengo derecho de vivir A pesar de todo De todo lo que yo sufri Todavía lamento Aquel día Cuando te perdí Todavía te amo Y ni por un minuto Yo te pude olvidar Yo te pude olvidar Yo te pude olvidar Mirando torear a Silverio Me ha salido de muy dentro Lo gitano de un cantar Con la garganta sequita Muy sequita la garganta Seca de tanto gritar Silverio Silverio Pérez Diamante del redondel Tormento de las mujeres A ver ¿Quién puede con él? Parece que fue ayer Cuando te vi Aquella tarde en primavera Parece que fue ayer Cuando las manos Te tomé por vez primera Soy tan feliz De haber vivido Junto a ti Por tantos años Soy tan feliz De disfrutar Algunas veces Tus regaños Parece que fue ayer Eras mi novia Y te llevaba De mi brazo